El pasado jueves 12 de marzo se celebró en el Teatro Guimera de la Capital Tinerfeña la quinta edición de la Tecnológica Santa Cruz, un encuentro donde la innovación y la sociedad del conocimiento son los protagonistas. Durante más de ocho horas, los asistentes tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias y microtalleres de prestigiosos expertos. Una jornada completa, los usuarios que vienen a participar en ella van a interactuar con diferentes ponentes, experiencias empresariales y formativas y sobre todo gente que va a aportar diferentes herramientas a su proyecto de negocio, a su proyecto de vida personal y sobre todo a ser protagonista. Ese es nuestro lema, y tú, porque tú eres el centro de este evento, porque tus inquietudes profesionales, tus inquietudes de formación van a ayudar con las TIC, con el área de las nuevas tecnologías a desarrollar esa idea que tienes sobre un proyecto de negocio, a mejorarla. Generar valor, generar comunidad, incluso servicio público. Os voy a decir, ¿resulta que tenemos un teléfono de atención al ciudadano? No, no teníamos, teníamos uno mucho mejor, el 091. Operativo, eficaz, es la leche, inigualable. Pero ahora resulta que si nos preguntáis algo, a los minutos contestado. Eso es acojonante. Generar un nuevo canal de prevención y concienciación, es acojonante. ¿Cuánto vale eso? Generar marca, generar valor, ¿no? El nuevo posicionamiento. Una de las ponencias más esperadas fue la de Carlos Fernández, el community manager del Twitter de la Policía Nacional en España, que cuenta con más de un millón de seguidores. Pues la verdad es que he venido a explicar un poquillo todo lo que nos ha aportado las redes sociales a la Policía Nacional y todo lo que nos ha permitido hacer, pero yo creo que es aplicable a cualquier institución, a cualquier entidad, a cualquier campaña, a cualquier persona y es muy positivo al final, ¿no? Decir, oye, ¿qué nos puede aportar una comunicación y cómo orientarnos a la gente, absolutamente? Facebook también quiso estar presente en la tecnológica Santa Cruz. Nerea Yorca, responsable de la división de negocio de esta red social en España, aportó ideas innovadoras especialmente dirigidas a los empresarios y emprendedores. Hemos hablado un poco de cómo las personas pueden, las empresas, pueden utilizar Facebook para hacer crecer su negocio, fundamentalmente para encontrar nuevos clientes y para retener los que ya tienen, utilizar esta plataforma para comunicarse de forma auténtica con sus clientes. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy buena, es el primer año que Facebook participa en la tecnológica, y, bueno, ha sido una experiencia muy buena. Todo lo que sea fomentar el uso de las tecnologías, la divulgación de la transformación del consumidor, nosotros siempre vamos a apoyarlo. El robot, como veis, tiene dos ruedas, pero aunque yo lo empuje, mantiene el equilibrio, ¿vale? Lo podemos poner ahí a hacer alguna cosilla. Es un robot en el cual pude diseñar tanto el código, como la electrónica, como las piezas 3D. O sea, que es un diseño totalmente integral en este caso. Los expertos coincidieron en que, a pesar de todos los avances tecnológicos, al diseñar las estrategias digitales, siempre hay que tener presente que lo verdaderamente importante son las personas. Nosotros en Territorio Creativo llevamos muchos años planteándonos cuál es la mejor fórmula, a día de hoy, para una empresa para competir en un mundo tan difícil y tan complicado como el que vivimos. Donde hay poco dinero, donde los modelos tradicionales no están funcionando como queríamos. Entonces, en realidad, lo que hemos descubierto, y parece increíble que nadie tenga que descubrir esto, es que poner a las personas primero, poner a las personas en el centro, es la clave de cualquier iniciativa que quiera consolidar y construir una empresa. Darles autonomía, darles capacidad, darles reconocimiento, hace que los equipos sean mucho más fuertes y capaces de enfrentarse a un mundo tan cambiante. La proliferación de aparatos móviles y la gran demanda de información rápida y veraz supone un reto para todas las empresas digitales, especialmente los medios de comunicación. La revolución en la que vivimos en este momento, que es el salto y el cambio de la gran pantalla a las pantallas de los teléfonos móviles y los dispositivos móviles como tabletas, y el reto del periodista digital, que es estar en continuo aprendizaje y no parar de aprender nunca. Siempre preguntarse cuáles son las nuevas herramientas que están emergiendo y cotillear qué cosas puede utilizar para enriquecer sus informaciones. ¿Cómo me adapto yo a este nuevo escenario? El 59% de la gente que tiene un smartphone busca información todos los días, información relevante, información que afecta a su comportamiento cotidiano. Yo no sé si es una moda pasajera o no, aquí son datos estimativos en cuanto a la aportación en millones de dólares a proyectos de crowdfunding de los diferentes tipos de crowdfunding. Durante la sesión de tarde se celebraron varios microtalleres de estrategias de social media organizados por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias, donde se facilitó a los asistentes herramientas para mejorar su presencia en la red.